Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy su coach Ivonne Quiroz y hoy en esta ocasión pues obviamente estamos disfrutando el día del amor y la amistad es un día realmente increíble porque vemos cómo se demuestra a la gente su afecto vemos en las calles muchas parejas con globos, con peluches, con regalos como que más contentos que otros días sin embargo recordemos que el amor que nos tenemos a nosotros mismos es la mejor muestra de afecto que nos podemos hacer a nosotros recordemos que no podemos dar algo que no tenemos hay que luchar, hay que procurar, tratarnos con amor, con paciencia, con respeto para que así podamos brindar lo mismo a los demás recordemos que también si nosotros tenemos un mundo equilibrado si somos más pacientes y amorosos con todo el prójimo pues vamos a tener un mundo que así mismo va a funcionar va a ser redituable a nosotros mismos pues hoy para mí se me hace, les decía, un día especial a través del tiempo he ido disfrutando mayormente de este tiempo, de estos días y haciendo cada día muy especial no importa que no se conmemore o que no se celebre algo sin embargo cuando está implícito que es un día conmemorable o que se celebra algo tan importante como es el día del amor y la amistad pues se maxifica este día tan maravilloso realmente pues yo quiero felicitar, aprovechar este espacio para felicitar a todos mis seguidores, a todas mis amistades a todos mis grandes amores que son mis hermanos, mi familia mis papás, mis primos, todos mis parientes sobre todo mis hijos, mis hijos son mis grandes tres amores y pues bueno, hay mucha gente que no son familiares sin embargo son personas que están con nosotros en momentos muy especiales por ejemplo yo tengo realmente muchos mejores amigos, hombres y mujeres y les agradezco todo este tiempo que han estado conmigo hoy hacía remembranza de una persona que ha estado conmigo por más de 17 años de amistad y pues realmente es algo increíble, algo bien bonito y que ella sabe que cuento con ella y que cuenta conmigo bueno, me hice, me revolvió un poquito pero realmente es increíble poder contar con gente que no es de tu familia y gente que siempre está contigo ¿te parece? bueno, pues vamos a seguir disfrutando de este día yo voy a seguir disfrutando con mis amores y con mi amorcito especial y pues bueno, me encantaría que tú también disfrutes este día lo maxifiques y recuerda que no escatimes con demostrar tu afecto, tu amor a quien lo tiene para ti y pues tú, no escatimes a veces creemos que solamente podemos darle amor o afecto a esa persona que es tu pareja y no es cierto hay muchas clases de amor, muchas clases de afecto y pues podemos ser bien amables con mucha gente y bueno, es dar afecto, ¿no? y bueno, no escatimes con dar esas muestras de respeto, de amor y de cariño y bueno, pues ya sabes, yo soy tu coach Ivonne Quiroz recuerda darle like al video, compartir sobre todo suscribirte a mi canal activa la campanita para que tengas otros videitos, ¿ok? y bueno, recuerda que con el coaching tú lo puedes lograr ¡Bye, bye!